En las primeras horas de este martes, un convoy de la Fuerza Civil de Seguridad Pública rodeó la comandancia de la Policía Municipal de Medellín de Bravo, Veracruz. Han transcurrido cuatro días de la desaparición de Moisés Sánchez Cerezo, quien fue sustraído de su domicilio por la fuerza, ante la mirada de su esposa y dos nietos. Policías municipales abordaron muy temprano este camión de la Secretaría de Seguridad Pública y fueron llevados a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz en la ciudad de Jalapa. Aproximadamente como 30 elementos llevaban arriba. ¿Qué le dijeron a usted? Pues a mí también una declaración que les van a examinar para ver y que ahora sí los que estuvieron con él, pues a mí no me preocupa, gracias a Dios, porque mi hijo estuvo con nosotros todo lo que fue el fin de año, hasta el día 3 regresó él a su base. Al iniciar la indagatoria, la Procuraduría informó en las primeras horas de lunes de la retención de dos motopatrulleros, José Francisco García Rodríguez de la unidad número 30 y Luigui Heriberto Bonilla Zabaleta de la unidad número 45 de la Policía Municipal, que la tarde del viernes 2 de enero, cuando ocurrió la desaparición, se encontraban en activo. El primer comandante de la Policía Creditable Municipal de Medellín de Bravo, Veracruz, informó que este martes 36 policías municipales fueron requeridos por la Fiscalía para rendir su declaración. En calidad de presentado van todo el personal de la plantilla de la Policía de Medellín. Elementos de la Fuerza Civil tomaron el control de la seguridad del municipio de Medellín de Bravo, Veracruz. Ahorita está apoyando la Fuerza Civil y la Policía Estatal en lo que regresan los elementos. A través de un comunicado, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz informó que la totalidad de los elementos de la Policía Municipal de Medellín de Bravo serán interrogados por fiscales. Con imágenes de Alejandro Aburto Pinzón, Carolina Ocampo, Noticieros Televisa.